Desde este jueves y hasta el próximo domingo la comunidad de Uvita recibirá una edición más del Festival Envisión en la finca La Merced, en la cual se congregarán turistas nacionales e internacionales en un evento lleno de disciplinas artísticas y sensoriales. El evento inició en el 2010 en Playa Dominical y ha tenido tanto auge que ahora alberga más de 6.000 personas que buscan entretenimiento bajo un concepto en el que se busca hacer conciencia de que existen diferentes maneras de vivir en el mundo. Sin embargo, los vecinos de esta comunidad de Osa dicen estar molestos con este evento, pues afirman que se fomenta el consumo de drogas y desnudos en la zona. Es una actividad evidentemente donde hay uso de drogas, pero de manera bastante evidente. También ellos, la cultura que ellos tienen es de andar desnudos, no solamente en el festival sino también en diferentes lugares que son públicos. Es una saturación de personas, incluso es muy difícil transitar cuando ellos están porque al menos siempre han inició como más o menos 4.000 personas y ha habido un aumento a tal punto de que en este momento, este año ellos vendieron 10.000 entradas. Entonces, son 10.000 personas en una comunidad. Para ellos es un mal ejemplo en el que se le da a los jóvenes de la comunidad. Hay el grupo de personas que están a favor de este festival debido a que por alguna actividad económica les beneficia. Ellos dicen que igual hay drogas. Entonces, es cierto, las drogas son un problema social. Nosotros debemos ver qué hacemos para buscar actividades que las prevengan. Yo pienso que es mejor prevenir que tener que rehabilitar a jóvenes. Entonces, ellos, ese grupo nos achacan, nos alegan que con festival o sin festival hay drogas, pero yo creo que eso no es una situación para permitir que ese ejemplo, esa forma de vida que tienen estas personas, nuestros jóvenes la vean. Es por eso que este sábado preparan una manifestación en contra de esta actividad. La protesta pacífica dará inicio a las 3 de la tarde en el Banco Nacional de Uvita y de ahí se trasladarán con pancartas y camisetas con leyendas como No Más en Vision en Costa Rica hasta el sector de Playa Hermosa, donde pretenden posarse a manifestar su oposición al evento. Estos sí dicen que no bloquearán la vía. Bueno, la manifestación está para iniciar a las 3 de la tarde del Banco Nacional de Uvita y estaríamos recorriendo la costanera hasta el sector de Playa Hermosa. Sí nos hemos reunido y realmente todo ese movimiento tomó más fuerza luego de que en una reunión de la Asociación de Desarrollo ellos aplicaran una encuesta. Ellos aplicaron una encuesta y la que estábamos ahí, pues escribimos nuestro punto. Ahí ellos pudieron ver que no estábamos de acuerdo, que no solamente decimos No Más en Vision en Uvita, decimos No Más en Vision Costa Rica, porque realmente no queremos este tipo de festival para ningún costarricense. Es decir, que incluso a ellos han dicho que si no se lo llevan para Guanacaste o que si no se lo llevan para Ballena. Bueno, para Ballena sería casi lo mismo que estar en Uvita. Los vecinos dicen que no realizarán actos de violencia contra ningún asistente de la actividad, pero sí se mantendrán firmes contra lo que ellos consideran es una invasión a su cultura y un mal ejemplo a la niñez de la zona de Osa.